cardiopatías congénitas desde la óptica del perfusionista parte 2 como habíamos hablado en una primera ocasión sobre las cardiopatías congénitas asianógenas y habíamos dicho que en esta ocasión íbamos a estar hablando de las cardiopatías congénitas asianógenas está este grupo de patologías la vamos a dividir en dos partes también en una parte 2a vamos a hablar de un grupo de las cardiopatías congénitas asianógenas y en otra ocasión vamos a hablar de la parte 2b para continuar con el estudio de las cardiopatías congénitas asianógenas antes de hablar de las cardiopatías congénitas asianógenas vamos a hacer un repaso de las consecuencias de la cianosis y de su concepto entonces la cianosis es la coloración azulada de la mucosa y la piel debido a la presencia de una cantidad aumentada de hemoglobina desaturada en los tejidos la cianosis puede ser central esta se produce por mezcla de sangre desoxigenada con sangre oxigenada lo que sucede en ocasiones cuando tenemos comunicaciones con chón de derecha a izquierda de manera intra o extracardíaca o cuando tenemos una mezcla de sangre en una cavidad común como sucede en los ventrículos únicos esta también se da la central cuando la sangre no se oxigena en los alveolos cuando estamos en presencia de un chón intrapulmonar la cianosis puede ser periférica cuando ocurre un aumento de la extracción de oxígeno en la piel cuando hay un flujo cutáneo reducido lo que sucede en la vasocontricción periférica por frío o por fenómenos vasogénicos la cianosis genera ciertas alteraciones o consecuencias en ciertas áreas de la economía orgánica como son alteraciones hematológicas alteraciones de la coagulación alteraciones vasculares alteraciones renales y otras dentro de las alteraciones hematológicas vamos a tener un fenómeno muy interesante que es la eritrocitosis que nosotros sabemos que la hipoxemia crónica va a estimular a la producción de eritropoyetina la cual va a producir un aumento en la masa globular roja este fenómeno es el que conocemos como eritrocitosis a diferencia de la polisitemia que es cuando hay un incremento de todas las células o elementos formes de la sangre en este caso solamente es de la masa del glóbulo rojo la eritrocitosis es un mecanismo adaptativo que va a ayudar a mejorar el aporte de oxígeno en los tejidos pero no pasa desapercibido este proceso va a generar ciertas alteraciones en la reología normal de la sangre como va a producir un aumento de la viscosidad lo cual va a reducir el flujo sanguíneo y la perfusión tisular estos eritrocitos además no tienen una cantidad adecuada de hierro lo cual se relaciona con accidentes cerebrovasculares en los casos de pacientes cianógenos y esta es una complicación que se da cabe destacar en el 14% de los pacientes cianóticos y más que un aumento del hematócrito lo que va a favorecer los accidentes cerebrovasculares es la sangre estos glóbulos rojos con una cantidad disminuida de eritrocitos la viscosidad va a ser aumentada como ya lo dijimos por esta eritrocitosis que se da en estos casos la alteración de la coagulación es frecuente encontrar en estos pacientes tpt alto tp alto recuentos plaquetarios alterados en los pacientes que regularmente manejan hematócrito por encima del 60% las alteraciones plaquetarias vamos a encontrar los recuerdos plaquetarios que es inversamente proporcional al hematócrito o sea vamos a tener a más a mayor cantidad de hematócrito nosotros vamos a tener una recuento plaquetario mucho menor vamos a tener trombocitopenia las plaquetas cuando en estos casos cianóticos tienen una vida media mucho menor que los pacientes que que no tienen cianosis entonces los pacientes que tienen eritrocitosis la producción se disminuye en un 25% esto explica el hecho de que el megacariosito para ser transformado a plaquetas necesita pasar por el lecho pulmonar esto no ocurre en los pacientes que tienen disminución del flujo pulmonar y la cianosis se da por esta causa la coagulación intravascular diseminada como ya nosotros sabemos el aumento de la viscosidad a nivel microvascular hace que haya un éxtasis vascular que va a permitir la activación de las plaquetas con el endotelio con una consecuente activación de la misma que va a generar trombina y va a generar formación de fibrina la disminución de los factores de coagulación los factores de coagulación regularmente los que son sintetizados a nivel hepático o los vitaminas K dependientes se van a producir de forma normal en estos pacientes ya que los pacientes hipóxicos tienen la función hepática disminuida como consecuencia de la hipoperfusión y la hipoxia crónica otras alteraciones de la coagulación hay ciertos estudios, ciertas investigaciones donde se han encontrado que los pacientes con cardiopatía congénita cianógena pueden presentar formas adquiridas de enfermedad de Von Willen-Brand secundaria a la mayor dilución de los multímeros del factor de Von Willen-Brand esto es producto del flujo turbulento que se genera en la anatomía cardíaca de estas anomalías las alteraciones vasculares a nivel microvascular los pacientes cianóticos tienen deficiencia endotelial esta se va a manifestar con una menor capacidad de aumentar el flujo sanguíneo ante mayor demanda esto se ve cuando se está haciendo ejercicio además estos pacientes van a generar acidosis otra consideración importante es que la hemoglobina tanto libre como la que está intracelular se convierte en un quelante del óxido nítrico por lo que se puede bloquear la vasodilatación dependiente de óxido nítrico en la microcirculación a nivel de los vasos de mayor diámetro nosotros vamos a ver que la hipoxia va a estimular los factores angiogénicos como factores de crecimiento de fibroblasto esto van a producir malformaciones vasculares es por esto que es frecuente ver en los pacientes cianógenos vasos que están dilatados o tortuosos que pueden estar a nivel pulmonar a nivel de la coronaria y a nivel de la retina estos pacientes presentan pérdida del músculo liso de la capa media va a presentar también una lámina interna que a veces se va a romper y presenta ruptura como ya vemos dentro de las alteraciones renales como consecuencia de la cianosis los pacientes cianóticos con agliopatía congénita van a presentar glomérulos que están hipercelulares o congestivos en un estudio que hizo Perloff este descubrió dos tipos de alteraciones en los pacientes con cianosis por cardiopatía congénita él vio una alteración que va de tipo vascular que como consecuencia del shear stress que se genera en el glomérulo por la eritrocitosis y por la ultrafiltración se va a dar este cambio esta alteración a nivel vascular renal y la segunda es factor de crecimiento derivado de las plaquetas estos factores de crecimiento son los responsables del aumento de las células mesangiales del riñón y de mayor celularidad a nivel a nivel yuxtaglomerular esto es gracias al CHOM de derecha a izquierda lo cual va a favorecer que el flujo no llegue al lecho pulmonar y por ende estos factores de crecimiento va a haberse limitado va a haberse interrumpido y no va a contribuir a la formación de estas células mesangiales ni de la celularidad a nivel de la yuxtaglomerular dentro de las otras modificaciones una de las características principales que tienen estos pacientes cianógenos es la osteopatía hipertrófica o mejor llamada comúnmente llamada dedos empalidos de tambor esto se caracteriza por la proliferación de células y formación de nuevos tejidos óseos y que principalmente se van a mover hacia el metal hasta los metalcarpos a la falange lo cual va a dar origen al llamado dedo empalillo de tambor estas son las alteraciones que ocurren a nivel de la a nivel de las alteraciones que produce la cianosis entrando ya a lo que es las lo que son las cardiopatías congénitas cianógenas vamos a ver que vamos a tener una clasificación para estudio de estas entidades y la vamos a agrupar en la que cursan con disminución del flujo sanguíneo pulmonar las que mezclan la sangre venosa y la arterial en una cámara común las que se caracterizan por tener una circulación en paralelo y vamos a tocar el síndrome de Eisen-Mengel la representante de las que cursan con disminución del flujo sanguíneo pulmonar la más común en la tetralogía de Fallot seguida por la atresia tricuspidia atresia pulmonar y la anomalía de Einstein vamos a estar hablando de la tetralogía de Fallot la tetralogía de Fallot su nombre se debe a Eteniel Luis Altum Fallot este describió en el año mil ochocientos ochenta y ocho las cuatro patologías las cuatro patologías las cuatro malformaciones que se observan en la tetralogía de Fallot que son comunicación interventricular mal alineada que no es restrictiva cabalgamiento de la aorta sobre el defecto sobre el tabique interventricular obstrucción de salida del ventrículo derecho como vemos acá que puede ser por una estenosis a nivel hormonal o por bandas que están en el tracto de salida y por último hipertrofia del ventrículo derecho que es secundaria al trabajo que realiza este ventrículo para manejar este hiperflujo en una etapa inicial que existe en este ventrículo y el trabajo para vencer la resistencia que le pone el tracto de salida del ventrículo derecho como ya le dije la tetralogía de fallo es la forma más común de la enfermedad cardiovascular cianótica representa el 10% de todas las cardiopatías congénitas la fisiopatología de la tetralogía de fallo los factores que intervienen en en los cambios hemodinámicos va a ser el grado de la obstrucción pulmonar o del tracto de salida del ventrículo derecho la caída de la resistencia vascular sistémica y la pérdida de la y la pérdida o la o la o el tamaño la resistencia que genera la comunicación interventricular entonces todas estas condiciones van a originar una sobrecarga de presión del ventrículo derecho que va a caracterizarse por un cortocircuito de derecha izquierda que va a tener un flujo preferencial desde el ventrículo derecho a la orta permitiendo así que el flujo de sangre desoxigenada pase a través de la circulación sistémica el hiperflujo pulmonar que va a estar hipodesarrollado las arterias pulmonares también en muchas ocasiones están hipodesarrolladas por el poco flujo que recibe por esta vía lo que va a provocar una hipoxia y acidosis metabólicas el tratamiento quirúrgico de la tetralogía de faloc la vamos a dividir en paliativa esto se va van a hacer en condiciones estructurales especiales como son los faloc de mala morfología lo que se hace en esta ocasión es un vitichón o una fístula de bleilortausen eso va a provocar que el flujo pulmonar pase a través de las ramas pulmonares lo cual va a permitir que más adelante estas ramas se agranden aumenten de tamaño lo cual va a mejorar muchísimo el cuadro la cirugía correctiva o la corrección total consiste consiste en cerrar la CV la comunicación interventricular en redireccionar la aorta para que no cabalga sobre el sector y la ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho estas correcciones se hacen regularmente en nuestros programas a partir de los seis meses de edad atresia tricuspidia la atresia tricuspidia es una cardiopatía congénita cianótica consecuente de la genencia o la ausencia de conexión atrioventricular derecha o puede ser por una imperforación de la válvula tricúspide teniendo como consecuencia la no comunicación directa entre la aurícula y el ventrículo derecho esta entidad representa la tercera cardiopatía congénita más común tiene una incidencia de 0.057 por cada mil niños nacidos vivos representa del 1 al 2.4 por ciento de todas las cardiopatías congénitas la atresia tricuspidia tiene una clasificación en donde se agrupan en una tipo 1 que va a depender de la concordancia ventrículo arterial esta representa el 70% de todos los casos de atresia tricuspide y tenemos la tipo 2 que se caracteriza por tener discordancia ventrículo arterial y representa el 30% de los casos ambas ambos grupos se van a subclasificar en 1 tipo en tipo 1 A tipo 1 B y tipo 1 C lo que le distingue es la lo que tienen tipo A es atresia pulmonar la tipo B va a haber estenosis pulmonar y la tipo C no va a presentar estenosis pulmonar y va a presentar un aumento del flujo pulmonar como vemos aquí hay concordancia ventrículo arterial en donde tenemos un ventrículo prácticamente único en donde hay en esta tipo A atresia de la válvula pulmonar por cuanto no hay una cavidad o una cámara ventricular derecha o una cámara de salida como pudiéramos llamarla en el caso de la tipo B como vemos aquí lo único que hay es una estenosis pulmonar pero no hay atresia de la válvula pulmonar está permeable y la tipo C no tiene estenosis pulmonar y el flujo pulmonar está aumentado o sea hay buen flujo a través de esta arteria pulmonar la tipo 2 como ya dijimos igual tipo 2 A que tiene atresia pulmonar la tipo 2 B que cursa con estenosis pulmonar y la tipo 2 B no hay con colancia ventriculatial pero si tiene flujo pulmonar aumentado en cuanto a la fisiopatología la sangre se va a mezclar a nivel auricular esta sangre pasa al ventrículo izquierdo y de ahí se va a la arteria que sale del mismo como vemos acá la sangre viene mezclada de las aurículas pasa al ventrículo único prácticamente y de aquí sale a la arteria sistémica o la arteria aorta que sale del mismo ventrículo adicionar a eso a través de la cámara infundibular en el caso de que sea una que haya no haya estenosis pulmonar y el aumento del flujo a nivel de la pulmonar existe esto va a vaciar a través de la cámara infundibular que viene siendo esta su contenido a través de la arteria pulmonar esto va a generar una disfunción del ventrículo izquierdo ya que esto funciona como dijimos como un ventrículo único entonces la fisiopatología de esta entidad va a estar influenciada por las variantes anatómicas según el grupo a que pertenezca por estos tres factores importantes el tamaño de la comunicación interauricular el tamaño del defecto del tabique interventricular y el diámetro de la válvula pulmonar un cuarto factor importante sería el ducto en los casos en que la cardiopatía sea ducto dependiente la cib el tamaño aunque pudiéramos pensar que para tener solamente una cámara infundibular pensaríamos en si el tamaño de la cib pudiera influenciar pudiera representar un factor importante en esta fisiopatología pues sí si en la vida intrauterina el flujo pulmonar es nulo de aquí va a depender o sea el flujo a través de la cámara infundibular de aquí va a depender el crecimiento tanto de ese ventrículo como de la arteria pulmonar per se el flujo que pasa a través de esta cib pues es determinante para que crezca la cámara infundibular y también va a lograr que el flujo a través de la arteria pulmonar sea adecuado y esto va a evitar que se forme la estenosis pulmonar el tratamiento quirúrgico en realidad la cirugía siempre será paliativa esta cirugía esto nunca va a haber hasta el momento no hay una técnica que pueda lograr corregir de manera definitiva esta malformación entonces vamos a tener un tiempo quirúrgico neonatal y un tiempo quirúrgico que está después de la etapa neonatal entonces durante el periodo neonatal la cirugía paliativa en los casos de los pacientes que tengan flujo pulmonar disminuido va a ser la fístula de blelo o fístula como quisiéramos llamarla sistémico pulmonar lo cual va a ayudar a aumentar el flujo a llevar flujo a través de estas arterias pulmonares para fines de que se oxigene la sangre en los casos de que la cirugía en los casos de los pacientes que tienen un flujo pulmonar aumentado y tengan obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho entonces la corrección paliativa sería el banding esto va a lograr evitar que haya hiperflujo pulmonar y por ende se desarrolle más adelante hipertensión pulmonar en el periodo post neonatal en el caso de los pacientes que tienen hiperflujo que no tienen flujo pulmonar que tienen el flujo pulmonar disminuido la cirugía que se recomienda es la derivación cabo pulmonar o cirugía de Glenn en donde se anastomosa la cava superior a la rama derecha de la arteria pulmonar cerrándose de por sí la salida del tronco pulmonar y cerrándose la fístula de plegloctausia en los pacientes que cursan con flujo pulmonar aumentado a esto se le añade el completar la cirugía de Glenn con el fontán bidireccional y se sigue con el de banding de la arteria pulmonar la atresia pulmonar con comunicación interventricular vamos a a a ver que es una comunicación es una atresia pulmonar que cursa con una comunicación interventricular esta es una anomalía tronco conal que se considera una variación extrema de la tetralogía de Fallot con el rasgo adicional de la desconexión total del ventrículo derecho con la arteria pulmonar además esta va acompañada de frecuentes y severas alteraciones que tienen que ver con el tamaño y la distribución de las ramas pulmonares además de colaterales aorto pulmonares en alguna de sus variedades esto puede constituir la única fuente de flujo pulmonar esta es una de las cardiopatías congénitas cianógenas más frecuente en el periodo neonatal junto con la transposición corregida de las grandes arterias esta tiene una prevalencia de 0.7 por cada mil nacido vivo y representa el 1.4% de todas las cardiopatías congénitas esta para esta entidad hay varias clasificaciones de acuerdo a la forma de 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 cómo se suple el flujo de la arteria pulmonar pero nosotros en esta ocasión vamos a utilizar la clasificación de Miguel Valvero Marcial que este la considera en tres grupos en una tipo A en donde la única fuente de flujo hacia las pulmonares es el ducto arterioso las arterias pulmonares van son confluentes o sea van a salir de un tronco común y van a confluir en el ductus estas regularmente son de buen tamaño o están ligeramente hipoplásicos lo cual hace que haya una distribución buena hacia los segmentos de la arterial pulmonar la tipo B las arterias pulmonares son confluentes como vemos acá pueden ser moderadas o severamente hipoplásicas y distribuyen la en la mayoría de los casos la mayoría de los segmentos pulmonares le pueden proporcionar flujo sanguíneo tenemos la tipo C en donde las arterias pulmonares derecha izquierda no son confluentes nacen cada una de su lado la mayoría de los segmentos arteriales pulmonares no están conectados a la arteria pulmonar y el flujo sanguíneo se suple a través de colaterales aortos pulmonares en estos casos se acompañan regularmente de una comunicación interventricular mal alineada perimembranosa la fisiopatología la fisiopatología el cuadro fisiopatológico es similar a la tetralogía de Fallot esto como tiene un defecto sectar que es amplio va a permitir que se igualen las presiones de ángulos ventrículos los cuales son esta presión es transmitida a la aorta como los ventrículos no tienen más que una vía de salida que es la aorta habrá entonces una mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada en la circulación sistémica el aporte de sangre a los pulmones va a depender del ductus de la circulación colateral autopulmonar de manera general entonces la presentación fisiopatológica va a depender mucho del comportamiento del ducto si este se cierra el paciente tendrá entonces disminución severa al flujo pulmonar si esa es la única conexión entre la aorta y la circulación pulmonar ahora bien si la el flujo sanguíneo no solamente depende del ductus entonces estos pacientes mostrarán una hipoxia discreta o no estará presente la cianosis el comportamiento de los vasos colaterales la presión de estos vasos colaterales es igual a la a la presión que tiene la aorta cuando no existe estenosis de estos vasos colaterales esta presión entonces es transmitida a la zona del pulmón que está irrigado por estas colaterales como consecuencia la habrá hipertensión de la zona aquí rígida entonces otro factor determinante es el comportamiento de la presión pulmonar habitualmente la presión pulmonar en estos casos es normal o inferior a lo normal por lo cual hay raros casos de pacientes con atresia pulmonar con comunicación interventricular que desarrollan hipertensión pulmonar es muy raro que haya un aumento del flujo a nivel pulmonar pues ya ustedes ven que la mayoría de los segmentos pulmonares se perfunden gracias a la presencia de colaterales en el caso del recién nacido en donde haya un aumento del flujo esto pudiera generar falla cardíaca el tratamiento quirúrgico de esta entidad el tratamiento quirúrgico consiste en tratar de conectar las arterias pulmonar estas arterias pulmonares a una arteria pulmonar central esto se hace a través de tres opciones de reparo o tres etapas una es tratar de esta es la patología como tal la idea es tratar de conectar estas arterias pulmonares a las ramas pulmonares confluentes la segunda la tercera etapa sería en ciertos casos tratar de conectar el ventrículo derecho a las dos ramas pulmonares que ya se han previamente anatomosado a las colaterales que irrigan los segmentos pulmonares que conocemos pasando ahora a la atresia pulmonar sin comunicación interventricular bajo esta denominación se excluye una variedad de hallazgos patológicos que van a estar relacionados con la obstrucción de salida del ventrículo derecho con ausencia de comunicación interventricular lo que ha agrupado dentro de las patologías obstructivas del ventrículo derecho esta tiene una incidencia de 2.5 al 3% de todas las cardiopatías congénitas entonces las alteraciones que vienen involucradas o vienen combinadas a esta entidad hay alteraciones de la válvula pulmonar en donde podemos encontrar disminución del tamaño hipoplasia de esta la válvula tricúspide pudiéramos encontrar atresia tricuspide o no en cuanto al ventrículo derecho vamos a encontrar que según la clasificación de Greenwood en el año 1956 él clasificó los daños o las alteraciones involucradas en estos casos en dos tipos en una tipo 1 que se presenta un ventrículo derecho hipoplásico con paredes gruesas y disminutas el cual disminuye la capacidad de recibir volumen esta cavidad este se asocia con orificio tricuspidio regularmente hipoplásico en el 82% de los pacientes la tipo 2 presenta un ventrículo derecho con tamaño normal o dilatado representando el 18% de los casos una variante involucrada es lo que tiene que ver con la circulación coronaria en donde pudiéramos observarse la presencia de estenosis o atresia de una o más de las arterias coronarias principales esto representa el 10% de los casos y la existencia de fístulas sinusoidales que están concomitante o no con la estenosis o la atresia coronaria anteriormente mencionada en caso de existir estenosis o atresia de la coronaria las fístulas sinusoidales van a irrigar la circulación coronaria distal a la atresia o a la estenosis que esté presente la fisiopatología en estos casos la presencia y dimensiones del ducto arterioso son determinantes para la supervivencia postnatal aquí se aumenta la impedancia al flujo de la aurícula derecha lo cual provoca que haya una mayor presión en esta cavidad cuando el flujo por el ducto arterioso es insuficiente entonces ocurre la denominada crisis de hipoxia profunda e hipoxia tisular la corrección la corrección va a depender mucho del tamaño del ventrículo y de la funcionabilidad que tenga el ventrículo la válvula tricúspide entonces vamos a tener tres tipos de correcciones en estos casos como sabemos son correcciones que pudieran ser paliativas como vemos entonces en el caso de que tengamos un ventrículo derecho infuncional o inservible como dice aquí debido a la hipoplasia o a la pequeñez que tenga o bien sea porque tenemos una atresia pulmonar que va a estar asociada con una atresia tricuspidia la solución sería realizarle en una primera etapa una fístula de bleilotausi con ligadura o clipaje del ductus arterioso y en una segunda etapa realizar la cirugía de glen y seguir con el clipamiento de la arteria pulmonar en el caso de que la válvula tricúpide y el ventrículo derecho tengan buen tamaño por cardiología intervencionista la idea es mantener el ductus abierto con un extend y hacer una angioplastia con balón o una perforación de la válvula pulmonar o una perfuración del anillo pulmonar en el caso de que esté cerrado ya en un segundo tiempo se procedería a realizar un cierre de la comunicación interauricular se le pondría un parche para ampliar el tracto de salida de la arteria pulmonar con el clipaje del ducto arterioso en el caso de que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo el ventrículo derecho perdón y la tricúspide sean de tamaños adecuados o intermedio que estén entre uno que no funciona bien y otro que si está grande entonces primero balón o perforación de la arteria pulmonar con extend en el ducto para mantenerlo abierto y en un segundo tiempo realizarle una fístula de viltichón o una fístula de bleilotausi ligadura del ducto y ampliación del tracto de salida se deja en este caso la comunicación interauricular anomalía de Epstein la anomalía de Epstein es una alteración calíaca congénita donde las palmas no se unen normalmente al anillo tricuspide en esta entidad existe un desplazamiento distal de la unión proximal de la válvula de las palmas de la válvula tricúspide al anillo atrio ventricular que debería de ir a eso esto también cursa con un adosamiento anormal de las balvas posteriores y sectar a la pared del ventrículo derecho esta entidad representa del 0.3 al 0.6 por ciento de todas las caliopatías congénitas su incidencia es muy baja 1 por cada 2.216 mil nacidos vivos su fisiopatología la clasificación según la clasificación de carpentier nosotros vamos a tener una tipo A en donde el volumen del ventrículo derecho es adecuado una tipo B en donde hay una gran porción atrializada del ventrículo derecho pero la valva anterior se mueve libremente la tipo C la valva anterior está severamente restringida en sus movimientos y puede causar obstrucción significativa del tracto de salida del ventrículo derecho la tipo D casi hay una completa atrialización del ventrículo derecho con excepción de un pequeño sino una pequeña porción del infundíbulo la fisiopatología de esta entidad se va a comportar con una insuficiencia tricuspidia que va a provocar disfunción ventricular derecha vamos a tener en el caso de que se asocie con C y B un cortocircuito que va a ser de derecha a izquierda y en el caso de que tengamos C y A perdón si comunicación inter auricular vamos a tener un cortocircuito de derecha izquierda el cual va a mantener grados variables de cianosis el tratamiento quirúrgico en los neonatos el procedimiento paliativo con fístula de blade octau modificada comeras más adelante hacer una corrección univentricular más adelante o sea hacerle una derivación cabo pulmonar más adelante los pacientes ya mayores la ciruidad de elección en la plastilla tricuspidia con el cierre de la comunicación interauricular cuando no es posible una plastilla adecuada se debe considerar el cambio valvular por una válvula biológica en estos casos se hacen una aplicatura de la porción arterializada y de la válvula tricúspide que está desplazada esta es la descripción de la cirugía como se hace la corrección de esto en cuanto a las consideraciones de perfusión para estas cuatro entidades de las que hablamos en el caso de la tetralogía de fallo los flujos recomendados serían de tres litros por minuto por metro cuadrado de superficie un índice de tres como diríamos más conocido de tres puntos cinco en el caso de que hayan colaterales aortos pulmonales las cuales roban muchos flujos cardioplegia del nido en nuestro caso a dosis de 20 a 25 cc por kilo nuestra recomendación es utilizar dosis de 25 cc por kilo debido a la hipertrofia ventricular derecha que existe la canulación bicabal regularmente la canulación única se hace en pacientes más pequeños a lo cual es muy difícil la canulación bicabal se puede poner extendida a la cava inferior los cuales si hay fístulas autopulmonares pues por acá puede tener un mejor drenaje ven de ventrículo izquierdo regularmente la temperatura objetivo que tenemos es de 20 de 24 a 28 grados en el caso de que se piense en arresto circulatorio llevar la temperatura a 18 grados para los pacientes en que se maneje temperatura por debajo de los 25 grados entonces tenemos que utilizar en los casos perdón en los que se utilice temperatura por encima de los 25 grados nosotros recomendamos la utilización de envoltura de hielo pericalio o hielo dentro del pericalio para evitar el recalentamiento del corazón hay que tener en cuenta de que no se vaya a afectar el frénico que puede provocar ese parálisis de este por el frío el hematócrito meta en bomba sería de 30% en estos casos para la salida de bomba lo ideal sería un hematócrito entre 30 y 35% en los pacientes muy cianógenos que muestren hematócritos altos recomendamos hacer el cebado autólogo retrógrado o RAP para lograr disminuir la dilución y adicional a eso podemos tener un buen hematócrito en estos casos ya que el hematócrito inicial de estos pacientes no permite la técnica de manejo de gases PH está preferiblemente y más si vamos a bajar de 30 grados como recomienda aquí ultrafiltración que puede ser convencional o puede ser ultrafiltración modificada o una combinación de ambas para los pacientes con atresia pulmonar el flujo ideal sería de 3.5 litros por minuto debido a las colaterales autopulmonares que existen en estos casos cardioplegia entre 20 y 25 cc por kilo el robo de cardioplegia y el lavado hay que tener pendiente que estas colaterales autopulmonares pueden lavar la cardioplegia y puede ser necesario varias dosis de cardioplegia durante el procedimiento quirúrgico y por ende necesitamos dar una dosis mucho más amplia porque parte de esta cardioplegia se pudiera estar yendo por una colateral que la mayoría de los casos no pueden ser ligadas pensar en el caso de muchas colaterales autopulmonares en dar cardioplegia directamente por los ósteos coronarios la canulación que se recomienda es bicar el vein de ventrículo izquierdo una temperatura que oscile entre 32 y 35 grados en el caso de que se realice una fístula de bleu la temperatura sería entre 24 y 28 recordemos que para estos casos se hace una asistencia más que todo en los casos de que se vaya a hacer fístula de bleu la utausia en los casos de que se vaya a realizar una separación se amerita arresto circulatorio tenemos que bajar a 18 grados envoltura de hielo para el corazón para el corazón en estos casos que se trabajan a más de 25 grados para evitar el recalentamiento un hematócrito mínimo en circulación extracorpórea entre 30 y 35 estos pacientes vienen con buen hematócrito regularmente por ende se puede realizar un cebado autólogo retrógrado para fines de evitar la dilución y la anemia por dilución en estos pacientes la técnica de gases ph está preferiblemente ya que vamos a tener temperatura por debajo de los 30 grados una combinación de ultrafiltración convencional y ultrafiltración modificada la trecia tricuspidia los flujos entre 3.0 de índice calioplegia en estos casos no se requiere ya que probablemente estaremos haciendo una asistencia en los casos complicados que se vaya a hacer una fístula de bittichón en el caso de que vayan a hacer una cirugía de glen o la cirugía de fontán si sería necesario la canulación bicabal no hay necesidad de utilizar ben y la temperatura entre 32 y 34 si se va a bajar más de 30 grados utilizar ph y para los casos por encima de 30 utilizamos alfa para la anomalía de Epstein vamos a utilizar índice de 3 calioplegia del nido a 20 cc por kilo fibrilación considerar la fibrilación ventricular inducida para estos casos para la exploración a veces en lo que se hace anatomía en donde se revisan las estructuras en ese tiempo pudiéramos para fines de economizarnos un tiempo de o sea de dilución por calioplegia pudiéramos utilizar la fibrilación ventricular inducida en estos casos la canulación es bicabal vamos a abrir cavidad ven de ventrículo izquierdo la temperatura entre 28 y 32 grados hematócrito mínimo a manejar en circulación extracorpórea del 30% fuera de bomba hematócrito en 35% sopesar entre la técnica ph-style alf-style si vamos a bajar más ultrafiltración convencional en estos pacientes que se utiliza muchas veces se prueba la 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 válvula con solución salino y echan va ese volumen en muchas ocasiones a nuestra bomba hay que considerar los niveles de sodio en el caso de que tengamos hipernatremia vamos a utilizar Z-Buff para eliminar el excedente de sodio hasta aquí esta parte esta es la primera parte como vemos aquí volvemos pronto con estos temas mezcla de sangre venosa y arterial en una cámara común que es la segunda variante de estas cardiopatías congénitas que agrupan troncos arteriosos hipoplasia de ventrículo izquierdo muy interesante la cirugía de Norwood hipoplasia de ventrículo derecho y drenaje venoso pulmonar anómalo total esta es la bibliografía que utilizamos y esta es la meta señores el BOA latinoamericano de perfusión nos espera y vamos a ponernos en eso cualquier pregunta aquí estamos para muchas gracias muchas gracias por tu excelente exposición de cardiopatías congénitas cianógenas parte A próximamente anunciaremos la parte B para finalizar con las cardiopatías congénitas cianógenas y cerrando cardiopatías congénitas en cuanto al estudio rumbo para el BOA latinoamericano de perfusión vamos a proceder con las preguntas que se generaron a lo largo de esta clase tan buena que nos dio Fred Wilkins para luego pasar a contestarlas por él y posterior a esto a Alex el quiz o cuestionario final ¿qué tenemos de preguntas Alileni? ¿qué ves por ahí? bueno todos felicitándote muchísimas gracias muchos saludos de México de España también muchísimas gracias a todos y sí quería hacer unas ciertas pederratas en donde yo mencioné en varias ocasiones la palabra irrigal cuando hablábamos de el flujo pulmonar en las en la atresia con con C y B no es irrigal sino es perfundir lo otro era que cuando yo hablé en una ocasión del tratamiento quirúrgico de de las de la atresia pulmonar de la atresia pulmonar sí hablaba de que se clipaba el ductus y se clipaba la pulmonar y ese se clipaba el ductus entonces quería hacer eso lo otro era una en la la en la anomalía de no hay C y B yo mencioné que había C y B pero me equivoqué en esa parte para que esté eso claro ok perfecto veo una una pregunta aquí en el panel que una persona llamada Miguel Miguel Ángel Arizapana nos pregunta lo siguiente es necesario hacer sangría cuando hay poliglobulia previa a la cirugía cardíaca cuál es tu opinión excelente pregunta muchísimas gracias por la pregunta sí es importante en estos casos hacerle sangría o nosotros lo conocemos como dilución normogulémica debido a que estos pacientes que vienen con hiperglobulia favorecen la coagulación y que se obstruyan la se obstruya la membrana ya hemos tenido casos en donde pacientes que vienen con alto hematócrito la hiperviscosidad obstruye la membrana del oxigenador y esto entonces es un problema entonces lo que se recomienda una dilución normogulémica que puede ser en la inducción anestésica o cuando ya se se haya puesto el catéter central o hacer la vía venosa la cava la tubería de cava que nosotros ponemos y esa sangre recolectarla y tenerla ahí reservada preferiblemente con una bolsa con citrato y todo eso para evitar la coagulación y el consumo de esta de la parte metabólica del glóbulo rojo y luego retransfundir se la sea posquirúrgico en sala o en intensivo eso es lo que recomendamos ok muy bueno entendido y de acuerdo también por aquí nos comenta nuestra estimada amiga marcia céspedes nos hace la siguiente pregunta excelente presentación frank wilkie muchas gracias ella pregunta acerca de la atresia pulmonar y las colaterales en las recomendaciones que haces que generalmente me estabas comentando que una de la biografía que se está utilizando para las recomendaciones es Gregory May del Children's Hospital de Boston cierto ella ok ella comenta que en esas recomendaciones tú hablas de en una atresia pulmonar y colaterales a ortopulmonares se recomienda mantener un índice cardíaco de 3.5 esto parece ser difícil durante la cirugía ella pregunta lo haces solamente mientras estás recalentando o hay se necesita hacer en otro periodo de la cirugía esta perfusión con alto flujo si interesante pregunta es en el recalentamiento debido a que esta cirugía regularmente tiende a bajarse la temperatura y hacer flujos bajos prácticamente una asistencia entonces como ella dice es muy difícil pero si en el recalentamiento es necesario las colaterales a ortopulmonares son muchas roba mucho flujo y por ende la perfusión sistémica se hace difícil si no podemos mantener eso hay momentos en que el cirujano puede localizar estas colaterales y la puede pinzar temporalmente y eso no pudiera facilitar pero en realidad lo que nos ayuda en muchas ocasiones es mantener un flujo lo más alto posible 3.5 si no es fácil tenemos otra pregunta de Vicente Quintanilla tengo entendido que eres de México felicidades máster le dice Vicente Quintanilla a usted una pregunta mencionas que hay posibilidades de necesitar una cardioplegia que se administre por ostium directamente ya que se puede ir cardioplegia por las colaterales ¿cómo es posible que se vaya cardioplegia a las colaterales a ortopulmonares si se administra a través de la raíz aórtica? como como vimos cierra uno de los audios ok me escucha mejor tienes que cerrar tienes los dos cerrados ahora tienes tienes los dos cerrados no lo tienes cerrado déjame ahora yo te voy a ayudar ahora sí sí recuerda las colaterales a ortopulmonares en esta entidad son bastante a veces como no sé si nos fijamos bien que hay un tipo de esta entidad en donde hay ciertos segmentos de arteria pulmonar segmentaria para así decirlo que salen a distintos niveles de la orta puede ser aparte de ese tipo de patología como vimos al principio la hipoxia genera otras colaterales que no son pulmonares segmentaria sino que son producidas por la angiogenia que genera la hipoxia entonces por estas colaterales donde se va la cardioplegia a veces se lava porque viene flujo desde esta zona y entra a la a la orca y son las responsables de que lata el corazón a destiempo aquellos casos que el clan está bien puesto que la cardioplegia está bien administrada y que está bien preparada y no entendemos por qué volvió el ártir el corazón se le atribuye también a este fenómeno que se le llama colaterales no coronarianas si es esas son las que nos juegan sucio no son las segmentarias como mencionamos en la atresía pulmonar sino las que se producen por angiogenia estimulada por la cianosis perfecto bueno acaba de llegar otra mientras tanto yo te quería hacer una pregunta Wilkin este bueno trabajo contigo pero quisiera que compartiéramos con nuestros compañeros que cebado utilizamos de rutina en circulación extracorpórea y en tu experiencia que te ha enseñado has ido de lo complejo a lo simple o sea te ha simplificado en cuanto al cebado que nos compartas así es yo creo que a través del tiempo hemos venido evolucionando hacia lo más simple inicialmente cuando yo comencé a profundir y más en pediatría utilizábamos una ceba muy compleja en donde teníamos aparte de la solución base le poníamos esteroides antibióticos corregíamos con el calcio le poníamos adicional manitor bicarbonato todo esto le agregamos a la ceba hemos ido dando cuenta que una ceba simple con solución multilito plasma light con heparina es prácticamente suficiente no hay alteraciones electrolíticas ya lo comprobamos con un estudio que hizo nuestra compañera Karen en donde nosotros vimos que a la larga el corazón el paciente tiene los mecanismos compensatorios para que al inicial la circulación de tracorpórea con este tipo de ceba pues no vienen los pacientes ni acidóticos ni con alteración electrolítica o sea creo que la idea de simplificar la ceba es un concepto que va creciendo hay programas que han adoptado esto nosotros somos partidarios de una ceba simple hemos venido en este caso a simplificarnos la vida con el cebado este trabajo está publicado en la revista lab y fue una tesis de uno de los estudiantes de perfusión del curso pasado nos llamó mucho la atención porque para no redondar en lo que dice Wilkin la teoría o la hipótesis de esto era si claro siempre y cuando se utilice sangre fresca sangre de dos o máximo tres días generalmente dos días de antigüedad para cebar la bomba de circulación extracorpórea y entonces ese trabajo está publicado ahí lo invito de la revista lab y la autora es Karen Beckford estudiante de acá de la maestría muy buen trabajo con unos hallazgos que nos ayudan a simplificarnos un poco con bases bueno son las por aquí en dominicana las ocho y doce que les parece si como no veo más preguntas comenzamos y abrimos el quiz de acuerdo vamos a comenzar ya bueno a continuación se van a abrir las preguntas ya todos conocen la metodología es completamente anónimo la vamos a proceder a leer ¿está en pantalla Lileni? no todavía no está ok déjame compartirla es importante que traten de contestar a medida que vayamos leyendo sí déjame bajar este correo ¿está en pantalla? no todavía ah ya sé siempre me pasa lo mismo ahora sí ahora sí ok perfecto adelante Lileni bueno vamos a comenzar la pregunta número uno ¿cuál es la razón de la hipertrofia ventricular de lecha en la tetralogía de Fallot? opción A la comunicación interventricular opción B el cabalgamiento de la aorta opción C la estenosis pulmonar y opción D el foramen oval permeable segunda pregunta cardiopatía cianógena consecuente de la ausencia de conexión entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho opción A atresia pulmonar opción B anomalía de Epstein opción C estenosis pulmonar y opción D atresia tricuspidia pueden ir respondiendo a medida que las vamos leyendo tercera pregunta ¿en qué patología se debe considerar perfundir al paciente con un índice cardíaco mayor a 3.0 litros por minuto por metro cuadrado? opción A en presencia de consumo metabólico disminuido opción B en hipotermia moderada opción C en presencia de colaterales a ortopulmonares y opción D en presencia de una C y B cuarta pregunta la eritrocitosis causa los siguientes fenómenos TPT bajo función plaquetaria normal opción B aumento de la viscosidad relación con accidente cardiovascular disminución del hierro opción C trombocitopenia y bajo hematocrito y opción D aumento de la PCO2 ahí quería decir la pregunta accidente cerebrovascular cerebrovascular dije no no tú lo dijiste tú lo dijiste como está escrito que es cardiovascular pero hay un error de tipeo es cerebrovascular cierto quinto la cardiopatía congénita cianógena más común es la transposición de grandes vasos B la tetralogía de falof C la atrecia tricuspidia y D retorno venoso pulmonar anómalo sigues tú Vivi y sigo yo ok son cardiopatías congénitas cianógenas A la C y B B la C y A C el canal aurículo ventricular D el ductus arterioso E ninguna de las anteriores seguimos para un recién nacido cianótico con transposición de grandes vasos una mezcla necesaria para su supervivencia cuáles de las siguientes lesiones permitiría una mejor mezcla C y B presencia del conducto arterioso o C y A Pregunta número 8 ¿Qué puede esperarse en la presión arterial en un paciente cianógeno con un ductus arterioso de tamaño mediano al entrar en sec una caída brusca en la presión arterial un aumento de las resistencias vascular sistémicas una disminución de la saturación arterial un aumento brusco en la presión arterial Pregunta número 9 ¿Los dedos en palillo de tambor son alteraciones que pueden estar presentes en pacientes con viscosidad sanguínea disminuida cianosis generalizada comunicación interventricular ductus arterioso permeable Pregunta 10 y última ¿Cuál es el objetivo de colocar escarchas de hielo o hielo alrededor del corazón en los pacientes que se van a trabajar a temperatura mayor o igual a 25 grados centígrados provocar vasoconstricción local B evitar el recalentamiento del corazón C favorecer el retorno venoso de todas las anteriores adelante les damos unos minutos llevan 25% de las personas han contestado vamos a darles unos minutos están contestando muy rápido esta es una clase muy fácil como tú también bien que de las anteriores pas Gracias. 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 ok, hemos llegado al porcentaje voy a proceder a cerrar para que Frank Wilkin nos vaya comentando las respuestas listo Wilkin ok voy a colocar los resultados en pantalla vamos a ver ¿los ves? sí, listo muy bien, en la pregunta número uno sobre cuál es la razón de la hipertrofia ventricular derecha de la tetralogía de Fallot estoy de acuerdo con el 77% de los participantes en que es la estenosis pulmonar como sabemos y comentamos en la presentación la estenosis pulmonar provoca un aumento del trabajo de contracción del ventrículo derecho lo cual va a generar la hipertrofia de esta cavidad excelente en la segunda pregunta dice cardiopatía cianógena consecuente de la ausencia de la conexión entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho evidentemente la atresia tricuspidia el 74% respondió correctamente como dijimos la ausencia de esta válvula evita que se haga la comunicación normal entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho propiamente excelente la número 3 la patología en la que se debe de considerar perfundir al paciente con un índice mayor de 3 estamos hablando de la que el 82% contestó igual como yo contestaría que es la presencia de colaterales aortos pulmonares evidentemente estas colaterales roban mucho flujo de perfusión el cual nos requiere aumentar nuestro flujo para lograr tener presiones sistémicas adecuadas excelente la número 4 la eritrocitosis causa los siguientes fenómenos el 77% de los pacientes contestó adecuadamente aumento de la viscosidad relación con accidentes cerebrovasculares y disminución del hierro que como explicamos es una de las consecuencias de la cianosis en estos casos el 77% de los pacientes contestó bien de los de los participantes está bien está bien la quinta la cardiopatía congénita cianógena más común eso no está en discusión el 79% está en lo correcto tetralogía de faló estadísticamente eso es lo que se sabe son cardiopatías congénitas cianógenas ninguna de las anteriores evidentemente según la clase pasada o la conferencia pasada esto ninguna de estas patologías C, B, C, A canal ni ductus entra dentro de esta clasificación la número 7 un recién nacido cianótico con transposición de grandes arterias una mezcla es necesaria para la supervivencia ¿cuál de las siguientes permitirá una mejor mezcla? ducto arterioso estuvo un 45% de los participantes respondieron de manera correcta estamos todos de acuerdo que sabemos que hay patologías especialmente la transposición de grandes vasos que es si no tiene ningún tipo de cortocircuito por ejemplo el atrial es una pregunta muy muy difícil pero el ducto arterioso es la respuesta pudo haber sido C y A yo creo que los pacientes los participantes que hablaron de C y A pudieron también estar en lo correcto pero el ducto porque es una patología ducto dependiente en la etapa neonatal para hacer una acotación también aquí que pudo causar confusión es que estos pacientes con transposición van al laboratorio de cateterismo para hacerle una atrioceptostomía o procedimiento de rashkin con un balón para crear una CIA más grande para que haya mayor mezcla entonces si estos pacientes necesitan una mezcla para poder llegar a cirugía para poder vivir y el ducto es uno de los más comunes y la mayor mezcla sería propiciada con una buena CIA probablemente causada en el laboratorio de cateterismo con un balón exacto yo creo que basado en eso creo que yo también me inclino a la CIA pero como es una patología que la consideramos a veces ducto dependiente exacto ahora entiendo eso que comentas tú lo de que es ducto dependiente pero como estuvimos hablando el otro día en cuanto a lo de las preguntas del BOR tenemos que estar pendientes porque estas son el tipo de preguntas que probablemente uno dice bueno y cómo quedamos nos quitarían un punto si la leemos literal como dice ahí la clave de la pregunta es la palabra mejor donde dice permitiría una mejor mezcla yo me iría por igual al principio como persistencia al conducto arterioso pero lo que me hizo pensar fue la palabra mejor mezcla de hecho yo también contesté persistencia al conducto arterioso pero cuando busqué aquí la que tengo la respuesta correcta en la en la clave veo que se asocia a la palabra mejor mezcla la palabra mejor en verdad o la CIA nos da una mejor mezcla porque es más grande el orificio para crear una mezcla mejor que un ducto así es yo creo que estas son las preguntas que causan esa controversia pero es necesario CIA es lo correcto siguiendo la 8 ¿qué puede esperarse en la presión arterial en un paciente cianógeno con un ducto arterioso de tamaño mediano al entrar en circulación extracorpórea evidentemente una caída brusca de la presión arterial cuando entramos que a veces estamos ahí sufriendo que y le preguntamos al cirujano doctor cerró el ducto tan pronto cierra el ducto nuestra presión cambia nuestra presión mejora el número 9 los dedos en palillos de tambor son alteraciones que pueden estar presente en la cianosis generalizada como respondió el 81% de los participantes ¿cuál es el objetivo de colocar escarcha de hielo alrededor del corazón en los pacientes que van a trabajar a temperatura mayor a 25 grados evidentemente evitar el recalentamiento del corazón hay algo muy interesante en esto fue un estudio que nosotros hicimos sobre cardioplegia del nido y comparándola con santomas en donde medíamos la temperatura miocárdica con una sonda de temperatura se le ponía al ventrículo izquierdo entre los 10 minutos entre los 7 minutos y 10 minutos luego de haber administrado la cardioplegia el corazón ya tenía la temperatura que tenía el paciente per se si el paciente tenía 32 grados de temperatura a los 10 a los 10 minutos ya nuestro paciente tenía 29 a 30 grados o sea el corazón o sea el ponerle hielo alrededor del corazón hay gente que utilizan unas almohadillas asolventes que la empapan de agua fría y la ponen en el pericardio esto no debe de estar en contacto directo hielo como tal porque pudiera causar lesión del nervio frénico y esto generaría ciertas complicaciones pero si es importante aislar el corazón durante estos pacientes que se manejan a temperatura mayor a 25 grados excelente muy al parecer quedó todo claro me alegra y estoy más que satisfecho de que se haya entendido lo que quise transmitirle sé que a veces soy un poquito enredado en las palabras pero tratamos de que pueda llegar y se pueda entender el concepto y lo que queremos transmitir así que muchas gracias a todos un placer y nos seguimos bien muy buenas las preguntas muy buenas las respuestas también y de verdad te felicito porque ha quedado muy claro hay una participación importante en la audiencia y siempre están hasta el final en las dos clases que llevamos nos vamos a ver próximamente el lunes 8 de marzo o sea no el lunes que viene sino en un lunes más para terminar con la tercera parte de esta compendio de cardiopatías congénitas que Fred Wilkin ha compartido con nosotros la clase de hoy estará en el canal de YouTube de la asociación latinoamericana de perfusión en pantalla pueden ver el blog donde están todas las salas de estudio que hemos realizado inclusive el maratón de preguntas que hicimos en diciembre y la página del board latinoamericano de perfusión es www.boardlatinoamericanodeperfusión.com ahí están todas las especificaciones requisitos etcétera formas de pago incluso preguntas y respuestas y un chat interactivo en horario de oficina donde los pueden atender para cualquier requerimiento personal una pregunta hoy de una persona que pregunta que si no sale bien en el examen que si lo puede volver a hacer este periodo 1 que hemos llamado periodo de inclusión que incluye el 2021 y solamente el 2022 2021 y 2022 tienes oportunidad de hacerlo cuatro veces o sea la primera vez se paga el board latinoamericano de perfusión puedes hacerlo si pasa perfecto no hay ningún problema si no puedes volverlo a hacer en septiembre de este año y si no tienes las otras dos oportunidades del año 2022 o sea que es un periodo una ventana de oro para todos porque es evidente que lo que queremos es que todos estemos incluidos y que no se nos quede nadie por fuera a partir del 2023 si ya la forma de evaluación es diferente y los requisitos también cambian que los pueden ver ahí en la página web muchísimas gracias a todos por estar hasta esta hora con nosotros a Lileni muchísimas gracias también por acompañarnos y a Fred Wilkin por tu maravillosa presentación gracias gracias a todos nos vemos el lunes 8 con Fred Wilkin nuevamente hasta luego buenas noches gracias